Secretario General de la Sociedad de Historia Literaria. El pasado viernes llegaba al Teatro El Tronío de Gines la representación teatral de la obra El Nombre, una comedia para adultos que logró congregar a un buen número de espectadores, arrancando las carcajadas de todos los presentes. La cita venía organizada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento y se incluía dentro del programa La Escena Encendida, de la Diputación Provincial. La puesta en escena corrió a cargo de Gloria López Producciones, siendo interpretada la obra por Mathieu de la Porte y Alexander de la Patelier, bajo la dirección de Daniel Veronés. La obra narraba la historia de una familia que se reúne para celebrar la próxima llegada de un bebé. El nombre escogido para el nuevo miembro de la familia se convierte desde entonces en el centro de una serie de cómicas situaciones que hicieron las delicias de todos los asistentes. Empieza por la letra A. Alejandro. Alberto. Armando. Adrián. Ander. ¿Cuándo? Alvaro. Aterio. Ateracio. ¿Eso es el nombre? Aurelio. ¡Qué horror! Ah, nosotros en su día pensamos en llamarla Aurelio, ¿verdad? Pero luego nos pareció que se andaba demasiado la... ¡Aurelio! Álvaro. No. Más, más, más. António. No, más el final. ¡Albatónio! ¡Toma! Alonso. Templado. ¿Es Alonso? No, pero está un poquito más cerca. ¡Eeeeh! A ver, a ver, a ver, a ver. Alonso, Alonso. Alonso, Alonso. Alonso.